hola mis amigos bienvenidos a otro vídeo más bueno aquí nos encontramos en nuestra casita de mi bello quetzal aquí está alex tassiomara y kimberly bueno amigos pues hoy nos encontramos aquí bueno para vamos a hacer un delicioso chomín con pollito y verdura bueno pues aquí están mis dos hijos y mi mujer bueno mi esposa y mi herva no sé cómo la cosa que no estamos casados va pero pero algún día nos vamos a casar mis amigos van a ver de qué bueno un tiempo cuando teníamos cuando nos recién juntamos la verdad yo no tenía no no tenía dinero para casarnos y bueno pues ahí nos fuimos ahí como éramos bien tontitos verdad la verdad verdad entonces no sabíamos ahí cómo casarnos las vueltas y toma bueno pues ahorita yo me investigado por ahí pues sí que si es barato esto va que 500 que tal es cobrar un licenciado lo para venir aquí a la casa ponerla firmita y que ya está uno casa entonces le dije a ella yo bueno amor pues cualquier ratito nos vamos a casar entonces solo viene la licenciada que la casa y ponemos la huellita y ya oigan amigos ustedes pueden creer que ella me va a estar diciendo que casémonos que casémonos no pero miren pues que la verdad hubo un tiempo que le dije ya casémonos está bien pero nos hacía falta el billete pues entonces un tiempo que ella se me dijo nos casamos adiós eligió pero mira pues que no hay dinero y cómo le vamos a hacer ahí pendiente hombre le dije bueno pues ahorita pues si ella quiere pues ahorita mismo vamos a traer la licenciada y si ponemos la huellita yo ya no se mire ya ya no bueno pues de repente mis amigos van a vamos a celebrar este matrimonio ahí verdad tan siquiera un medio almuerzo ahí pues verdad la cosa que ya ese papelito llegue hasta el fondo del mar que ya estamos ya casados bueno este matrimonio con nosotros de nosotros ese esas firmas se van a ir hasta donde se encuentra el diamante del de ruth del barco titanica ahí juntos cosas de amar ahí va a estar aguardado ese título bueno pues como pueden ver amigos aquí estamos ya ahorita pues ahí está alex ya pelando la sanadoria y ahí está el whisky aquí está kimberly con el otro whisky y el guante ahí está el guante kimberly miren no es que si no le gusta que le quede la mano ajá sí pues bueno mis amigos y está sioma que nos vas a decir yo les iba a decir si cuéntanos pues ahí les mando un fuerte saludo a todos mis amigos suscriptores amiguitas también que dios me los bendiga y aquí de parte de semana les mando un fuerte abrazo de oso a todas y a todos verdad bendiciones para todos donde quiera que se encuentren y espero el dios de que se encuentren súper bien verdad el día de hoy y el los 10 del año y más mucho más de los siglos hasta donde dios permite que llegue uno que está bendiciones para todos y siempre y les mando un fuerte abrazo a como les digo que está un fuerte abrazo de oso para todos mis amigos a la amiga marta morales también amiga francisca amiga marta u yesenia lópez tv dj saludo al mexicano blogs también a la amiga este lupita también a la amiga paula paula martínez saluditos ahí a mis amiguitas hermanas y que dios siempre me las siga bendiciendo a todas las amiguitas a yacine yacine también paula me iba a llamar yo también pero muy feo a una hembra no le luce bueno mis amigos pues es que paula no es sino que aquí me le van a poner antonia antonia no es bueno amigos pues como mi nombre yo llevo paulo antonio también pues y entonces cuando ya no hablanos ni qué nombre ponerle a mi hija entonces será que le ponemos antonia le dije bueno pues fue una mi tía la que te y unas primas ahí te escogieron el nombre de qué de johanna o kimberley bueno eso nos gustó bueno mis amigos como pueden ver aquí están mis perritos conejo está activo mira ahí está el conejito conejo este es un perrito de cacería muy bravo este perrito le gusta mucho la cacería son muy bravo de noche yo entre veces los tengo que encadenar porque ja son capaces de bajarse las joyas del folletón ja 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 ja. una vez nos dejaron sin la cena y nosotros confiados que ibanos a cenar verdad bien y cuando miramos vuelvo al desayuno bueno mis amigos pues gracias a Dios como ustedes pueden ver ahí nos dejan sus comentarios y sus likes y ahí pues estamos aquí ya a punto de disfrutar la cena ahorita pues son las cinco y media para las siete y media vamos a estar cenando o las ocho algo así bueno pues ya aquí ya nos quiere llover ya ustedes ya como pueden ver ya se está poniendo la agüita y pues un fuerte saludo ahí para todos nuestros amigos suscriptores y suscriptoras ahí que Diosito lindo me los bendiga bueno allá a lo lejos en la calle miren allá va un ganado ahí va un ganado ahorita en la calle está tronando ya quiere llover allá van mis amigos allá van los reyes los reyes allá van bueno mis amiguitos pues la verdad que gracias a ustedes que nos han brindado su apoyo espero pues que nunca nos vayan a dejar ahí dejándonos sus comentarios verdad que ahí si estamos nosotros también siempre mandándoles ahí videitos verdad puede hacerte su sagrado verdad pero ya eso es lo que nosotros ahí pues bueno amigos pues como pueden oír por allá a lo lejos se oyen las coquechas bueno ya mero por acá con tu ayuda miren pues amigos no es que yo para que nuestros amigos ahí pues nos puedan ahí ah mis amigos pues tengo algo que contarles ayer a mí me asustaron no miran pues que me espantaron ayer ahí andaba trabajando yo tal vez ya se lo encuentran en los videos de que ah no subió y hoy andamos chapeando va andamos con el otro mi hermano ahí cargamos machete y tal montarral ahí yo iba así verdad y cuando yo que me silbaron yo pensé que era mi hermano fui al río a ver si no estaba él ahí y regresé cuando yo voy llegando allá me silban atrás para la cara y después regresó otra vez y cuando miro que mi hermano estaba así donde estaba la moto y de ahí me puse a chapear otra vez de ahí me hablaron por mi nombre así a la par de mí y yo bueno pues sentí un escalofrillito verdad y lo que hice mejor me fui a almorzar si me asustaron verdad pero si no me sentí muy asustado que se diga verdad pero si me puse en que pensar bueno y esto que será como decimos aquí verdad y cuando uno se asusta decimos verdad de que se le subieron los huevos a la nuca no pero a mí no no a mí no yo no es el dicho es el dicho yo he pasado muchas cosas que yo ya no ya ni conozco el susto ya pero si a la vez sí porque bueno ya a mí ya no pienso yo pienso en otros verdad de que ponganle que andaba mi hijo y mi hermano entonces dije yo tengo que estar al tanto de ellos ahora a mí ya no porque yo no le tengo miedo así verdad a un vivo si le tengo miedo porque a un vivo si me va a dejar cicatrizado bueno mis amigos aquí está la cebolla ahí está el pollito ¿cuánto de pollito hay ahí? hay tres libritas de pollito tres libritas no hombre fuera más tres libras tres libras una pierna y un cuadril con todo y la cebolla lo estoy incluyendo con todo y la cebolla sí bueno amigos pues aquí está el ya el picadito ya está la verdura yo siempre le echo todo ah no echale pues sí hay algunas personas que no solo la filita le dan no pues hay que echárselo la cosa de que señor bendito bueno mis amigos como pueden ver al picado de Alex déjalo ahí yo lo voy a picar acá bien sí no más bonito que sí bueno mis amigos espero que les guste este video que nos dejen sus comentarios y sus likes bueno pues aquí los vamos a ir dejando ya con este video sí en nuestros videos y pues ahí hay algunos va a ser de sus agrados que nos ayuden a completar las horas porque ya poquito lo que nos falta bueno amigos pues sí pongan a reproducir todos los videos oigan siomara solo eso quiere las personas que me tienen aprecio verdad y las que me quieren también les pido el favor verdad y que me apoyen en esa manera de ver de mis videos para que yo pueda completar las horas que sí vaya a su edad de que voy a estudiar el año y me va a estar todavía un par de horas me va a estar 300 horas todavía para llegar a las próximas horas y yo necesito de su ayuda de ustedes también de su apoyo y todo a mi gusto bueno mis amigos pues ya vieron de siomara igual yo les pido de corazón que nos ayuden a completar nuestras horas ya casi vamos llegando amiguitos gracias a dios verdad entonces para nosotros es una gran ayuda su apoyo de ustedes ni se imaginan cuánto nos llega a ayudar bastante esa ayuda entonces mis amigos muchas gracias que dios me los bendiga nos miramos en los próximos videos y hasta los próximos videos adiós amigos que dios me los bendiga un abrazo adiós